Este guaynito Quiero cantar con todo el alma A una mujer valiente y fuerte Que es un orgullo para Bolivia Este guaynito zapatea el licor Quiero cantar con todo el alma A una mujer valiente y fuerte Que es un orgullo para Bolivia Rayo de luz, rayo de esperanza Brille en tus ojos y de alazarte En tus manos nace una esperanza Para la gente de nuestra patria Rayo de luz, rayo de esperanza Brille en tus ojos y de alazarte En tus manos nace una esperanza Para la gente de nuestra patria Delante hermana Silvia Con ese zapateadito Compañeras y compañeros Soportando humillaciones Te mostraste un gran coraje Adelante valiente mujer Dios te bendiga por lo que has hecho Soportando humillaciones Te mostraste un gran coraje Adelante valiente mujer Dios te bendiga por lo que has hecho Ay, 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 ya, Bartolina César Ay, ay, ya, mujeres valientes Es un ejemplo para el mundo Que están luchando por sus derechos Ay, ay, ya, Bartolina César Ay, ay, ya, mujeres valientes Es un ejemplo para el mundo Que están luchando por sus derechos Ay, ay, ya, Bartolina César Ay, ay, ya, mujeres valientes Esa Silvia Záfateadito Dios Música Eres ejemplo para la mujer Adelante hermana Silvia Mujer valiente mujer del campo Has demostrado mucha valentía Eres ejemplo para la mujer Adelante hermana Silvia Mujer valiente mujer del campo Has demostrado mucha valentía Rayo de luz, rayo de esperanza Brille en tus ojos y de alazarte Dios te bendiga valiente mujer Eres el alma de mi Bolivia Rayo de luz, rayo de esperanza Brille en tus ojos y de alazarte Dios te bendiga valiente mujer Eres el alma de mi Bolivia Vámonos bailando Y ese es el zapacadito Ay Fuerza, fuerza Silvia Gracias por ver el video